Presencia de precipitaciones pluviales hace que los ríos y arroyos crezcan, por lo que la gente debe exhemar precaución, afirmó Uriel Pérez, titular de Protección Civil y Bomberos. Efectivamente, bueno, vamos a seguir teniendo presencia de lluvias todavía en lo que resta de la semana, entonces ahí les pedimos tomen sus precauciones, entonces específicamente ahorita en ese momento en el arroyo del Tagarete, en lo que es el puente de Garame, pedirles ahí mucho a la gente que va cruzando ese puente vehicular, tomen sus precauciones ya que el agua está por encima del puente vehicular, sí hay paso, pero obviamente con mucho cuidado, muchas precauciones, y sobre todo pedirle a los vehículos chicos o los vehículos pequeños, pues sí, eviten cruzar debido a la altura del mismo vehículo, pues bueno, se les puede mojar y pueden quedar varados dentro del arroyo.